Mara Caracol Teatro es una compañía boliviana argentina que investiga y profundiza en pedagogía, en montaje escénico y en gestión de proyectos artísticos. Fue fundada en la ciudad de La Paz en el año 2016 y con actual residencia en Buenos Aires. Este grupo teatral llega hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana durante el mes de febrero para desarrollar sus talleres. Lo han denominado como la Gira del Caracol, Bolivia, Ecuador y Colombia 2019. Estamos viendo el seminario de medias máscaras, pura vida, puro juego, puro ritmo, es el eslogan. Entonces ahora lo que estamos sintiendo es mucha energía, son tres días de mucho juego, mucho espíritu. El trabajo es con máscaras, pues nosotros trabajamos la forma pedagógica que adoptamos tiene mucha máscara y uno de los trabajos pedagógicos es con medias máscaras. Estamos inspirados en la comedia del arte, no es comedia del arte pura, pero sí está inspirada en la comedia del arte y estamos lindando ese territorio teatral. Se trabaja con una máscara que es neutra, que sirve para poder expresar más a partir del cuerpo y no tanto con el gesto del rostro o la palabra. La compañía boliviana argentina Mara Caracol llegó a Quito para compartir cinco seminarios intensivos de teatro durante el mes de febrero. Durante esta semana arrancaron con el espacio Medias Máscaras Pura Vida, Puro Juego y Puro Ritmo. Un evento que dura cuatro horas y se mantiene durante el 5, 6 y 7 de febrero. Se invitamos a participar, tenemos promociones, anímense a preguntar, a consultar, nosotros les pasaremos información y están más que invitados a descubrir estos talleres que traemos con mucho gusto. Entra al Facebook Mara Caracol Teatro y ahí va a encontrar los eventos de los seminarios y va a encontrar un link, que es un link de inscripción de un formulario. Llena el formulario que es simple, breve y nosotros nos comunicamos después por WhatsApp, mail o Facebook y ya.